Hola amigos del Enemigos, soy Juan Antonio Carulla y el vlog que van a ver a continuación es del evento de lanzamiento de Noiz 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 es una promotora de eventos que está buscando ahorita pues nada como seguir haciendo toques y eventos un poco promoviendo la cultura que está ahorita tanto en auge en Bogotá fue un toque con las malas lenguas de Le Play y Teatro Unión este video lo estoy haciendo como muchísimo tiempo después de la fecha del evento pero pues no sé por qué se me olvidó como hacer el video de introducción ese día pues nada, disfruten ¡Gracias! 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 Bueno, esa es nuestra última canción ¡Vamos, grantor! ¡Vamos, estás allá! ¡Vamos! ¡Vamos, gracias! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video